¿Estás cantando? ¿Estás cantando? Sí. Ah, ya, muy bien. ¿Escuchaste cantar, pues? Anda, siéntate, ya, ya, y una vez vamos a tomar desayuno. Pero ya no quiero hambre. ¿No tienes hambre? No. Uy, mira, la taí como no quiere comer. Ya comí abajo. ¿Sí? Sí. Ya. Mami, ¿qué estás haciendo? Cántate y canta. Quiero escucharte cantar. ¿Qué toma? Sí, qué es tú, sí, qué es. Ya, estoy listo. Ya, siéntate. Cántate ahí. Digo, sí, qué es tú, qué es, 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 qué es. Qué bonito canta mi bebé. Qué bonito canta mi bebé.